20 años juntos. Y lo que nos queda. Y lo que hemos cambiado. Y lo que cambiaremos. Mira lo bien que estamos. Estaremos. Planes de pensión ciclo de vida. Te acompañamos y aconsejamos en cada momento. Laboral Cucha. Hay otra forma. Tragedia en nuestras carreteras. Dos personas fallecidas y tres trasladadas al complejo hospitalario tras un choque frontal entre dos turismos. En la Nacional 121A a la altura de Anuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nueva tragedia en las carreteras navarras. Y de nuevo en la peligrosa Nacional 121A. Que por cierto se va a reformar. Y todo en un día muy complicado. Debido al fuerte viento que está soplando en Navarra. Y que ha llevado incluso a provocar sustos en camiones de gran tonelaje. Como este que ha volcado en la autovía en Tievas. Pamplona revierte el uso de la euskera impulsado por el anterior gobierno municipal de EH Bildu. Y aprueba una nueva ordenanza similar a la de 1997. Los votos de Navarra Suma y del Partido Socialista han posibilitado el cambio. Y exámenes como este son sin duda complicados. Es el de la oposición para ser educadora infantil. 1700 aspirantes y solo 24 aprobaron. Había preguntas como estas. Artículo 4 de la ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Es importante saberlo, sí. Pero en el aula no lo voy a usar. Creo que hay cosas más importantes, vinculadas más con lo que sería el conjunto de los niños de esa edad. De 1700, solo por un 20 y tantos, pues tiene que ser, que es muy difícil. Y una vez más, miles de voluntarios están a las puertas de los supermercados recogiendo solidaridad para quienes más lo necesitan. El Banco de Alimentos atiende cada mes a 23.000 personas. Y en nuestra ruta por la cuarta edición de los Premios Navarra Televisión, hoy vamos a prestar atención a los pueblos ejemplares. Atafaya, Roncesvalles y Alegarda, que optan este año a este galardón. Los premios en estas seis categorías los vamos a conocer el próximo miércoles en la gala de entrega. Chimbi Ávila va a ser una de las novedades en el once de Arrasate para el partido del domingo frente al Atleti. El delantero argentino vuelve al once, al equipo, después de una sanción. Robert Ibáñez ha participado en la primera parte de una suave sesión de entrenamiento, pero tiene pocas opciones de estar sobre el terreno de juego. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. En la Nacional 121A esta tarde, colapsada de tráfico que era desviado desde Pamplona por Hostiz debido a que la carretera quedaba cortada en ambos sentidos. La tragedia había vuelto a hacer acto de presencia de nuevo en esta vía principal. Eran las seis de la tarde cuando se daba aviso de este nuevo accidente, un choque frontal entre dos turismos que dejaba a dos mujeres fallecidas y a tres personas heridas y trasladadas al complejo hospitalario. Las dos personas fallecidas, las dos mujeres viajaban en uno de los vehículos, morían prácticamente en el acto, en el otro viajaban esas otras tres personas. Según las primeras indicaciones del gobierno, sufrían heridas, han sido trasladadas al complejo hospitalario, como decimos. Se desconoce de momento las causas de este choque. Son ya 18 las personas que han perdido la vida en las carreteras navarras en lo que va de año. Este suceso cortaba, como decimos en ambos sentidos, la circulación en esta vía principal. El tráfico desde Pamplona se desviaba en Hostiz. Navarra no se libra del fuerte, viento que azota buena parte de la península, vientos de hasta 100 kilómetros por hora. La intensidad depende de la zona de la comunidad foral. En principio la alerta se va a mantener hasta esta medianoche. Se ha pedido retirar macetas y objetos que pueden caer desde los balcones. Hay que tener cuidado también al pasear por zonas de arbolado y también al conducir. Hay que prestar atención a los golpes de viento. El efecto de ese intenso viento que está soplando en nuestra comunidad ha dejado sustos como el siguiente en la autovía en Tievas. Con esta noticia repasamos otros sucesos que nos ha dejado este viernes. El accidente de un tren de carretera corta un carril en la A15 a la altura de Tievas. El siniestro en el que no se han registrado heridos se ha producido por las fuertes rachas de viento. Un surfista navarro en estado crítico tras ser reanimado en Cantabria esta mañana. El joven de 26 años y vecino de Navarra ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando practicaba surf en la playa de Islares en Castro Urdiales. Tras recuperar el pulso y la respiración se encuentra en estado crítico a la espera de evolución. Fallece el hombre de 70 años cogido por un toro durante las fiestas patronales de Cortes. Se trata de un vecino de la localidad de Mayén. Cuando estaba presenciando el pasado 3 de octubre el tradicional festejo taurino de la localidad, un toro saltó la barrera y embistió a un grupo de espectadores entre los que se encontraba. Y fíjense en esto, son casi medio centenar de cepos que la Guardia Civil ha retirado de troncos de árbol. Se investiga quién los puso ahí porque está prohibido cazar con ellos debido a que no son selectivos y pueden atrapar cualquier tipo de especie animal. Era una misión complicada. 1.700 aspirantes para 11 plazas de educadora infantil, pero a la vista de los resultados cabe preguntarse si en lugar de complicada la misión era imposible. Solo 24 personas de esas 1.700 aprobaron la oposición y ninguna de más con nota porque nadie llegó al notable. Complicado de llevar a cabo, por tanto, y sobre todo de entender. A la vista de los resultados, el sindicato Afamna ha pedido un cambio en el sistema de acceso al empleo público. Las 1.700 personas que aspiraban a conseguir una de las 11 plazas en educación infantil tuvieron que responder a preguntas como estas. Según el artículo 21 de la ley de 1 de octubre, la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarlas en todos los procedimientos. ¿Usted sabría responder esto? Pues no. Solo 24 han aprobado el examen para trabajar en guarderías con niños de 0 a 3 años. Es importante saberlo, sí, pero en el aula no lo voy a usar. Creo que hay cosas más importantes, vinculadas más con lo que sería el conjunto de los niños de esa edad. El sindicato Afamna denuncia que más de 1.500 personas se van a quedar fuera de la lista temporal. Eran unas pruebas directas a suspender al personal de manera general. Entendemos que va a traer problemas, va a traer problemas porque además las listas que se constituyan de sustitución van a ser muy limitadas. Y piden un cambio en el sistema de acceso al empleo público de Navarra. Que se planteen unas preguntas, unos temarios por parte de la administración, que publique la administración el temario, que publique preguntas y respuestas con claridad y que además se favorezca el sistema de acceso a través de concurso a oposición. La nota más alta obtenida en el examen es de 27,67 puntos sobre 40. Y la semana que viene más huelga de médicos en Navarra. La retoman de lunes a viernes. Lo han decidido hoy en asamblea. Parece que los contactos con el Departamento de Salud no dan sus frutos. El sindicato médico pide recuperar la relación médico-paciente y definir funciones y atribuciones del estamento médico. También solicitan más personal y estabilización de plantillas, además de mejoras laborales y retributivas. Nos han dicho que van a continuar haciéndolo como hasta ahora respecto a actividad. Y reacciones a las medidas fiscales que entraban en el Parlamento de Navarra este pasado miércoles para su debate. EH Bildu ha sido la primera formación en anunciar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que propone cambios en el impuesto sobre el patrimonio. La formación a Bertale considera que las exenciones fiscales en el patrimonio empresarial son un error desde un punto de vista progresista. Y hoy hemos conocido con más detenimiento la opinión de un empresario de referencia como es Manuel Torres. Se muestra convencido de que Navarra puede liderar la transición ecológica en España. Navarra reúne todas las condiciones para liderar a nivel mundial en la transición energética, las energías robleas en eólica, en solar, ya perdido el tren. Y para eso, dice Manuel Torres, hay que buscar sinergias entre las grandes y las pequeñas empresas. Y contar con el apoyo de las administraciones públicas. Eme Torres ya está trabajando en tres proyectos que podrían ver la luz en un año. Estamos desarrollando un sistema de desalación de agua en el fondo marino, un nuevo aerogenerador, donde el objetivo es reducir los costes del kilovatio generado eólico un 40%. Nuevo concepto de macro baterías, donde tenemos un objetivo de eliminar el cobre. Porque el cambio climático es cosa de todos. Ahí va a empezar la colaboración a DIMER Internacional. También a nivel individual podemos aportar mucho, empezando a cambiar nuestros hábitos de vida. Pues hoy en Pamplona ha estado el director general de la Unión Española de Fotovoltaica, José Donoso, quien ha defendido que esta energía es un gran motor para la economía, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también económico, dado el bajo coste de su producción. Para ello reclama estabilidad regulatoria y en la cantidad también de megavatios a incorporar al mercado. En Navarra operan empresas buzón, es como se conoce a una empresa con sede fiscal fuera de España, en Europa, en la Europa del Este, pero que operan aquí con profesionales de esos países que cobran sueldos más bajos que en España. En organizaciones del sector del transporte, como Tradisna, han denunciado esta circunstancia con vídeos como este que ven. Es una práctica que perjudica, dicen, a los trabajadores de aquí al abaratar costes laborales. Supone ya uno de cada cuatro en la carretera. ...actividad real en su país de origen, en el que tienen su sede fiscal, sino que su actividad real la realizan en otros estados. Se abre un nuevo capítulo sobre la euskera en el Ayuntamiento de Pamplona. En el Pleno de hoy se ha aprobado cambiar la ordenanza municipal que regula su uso. Pamplona tendrá una nueva ordenanza sobre la euskera. En este nuevo texto se eliminará la obligatoriedad del bilingüismo. Lo que pretende es devolver a Pamplona el uso racional de la euskera, adaptándolo a la realidad sociolingüística de nuestra ciudad, pero también a la realidad legal, no lo olvidemos. La actual ordenanza será sustituida por la del año 97, pero con la modificación de dos artículos. El objetivo es que no sea obligatoria la valoración de la euskera para acceder a puestos de trabajos del Ayuntamiento. El Partido Socialista apoya este nuevo texto. Pero fomentarlo no es imponerlo, ni mucho menos utilizarlo como herramienta política, ni en modo alguno que se utilice para discriminar a la mayoría de la población de Pamplona. Bildu tacha a Enrique Maya de proponer un escrito que padece fobia a la euskera. Que no dejemos que dibuje el paisaje lingüístico de esta ciudad la derecha que odia a la euskera. Navarra Suma se apoya en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Que decía textualmente que la aplicación imperativa de la puntuación en euskera conlleva una discriminación en la provisión de puestos de la función pública que no se corresponde con los principios de racionalidad y de proporcionalidad. Un cambio que contará con los votos a favor de Navarra Suma y Partido Socialista y los votos en contra de E.H. Bildu y Gero Abay. Diferentes colectivos a favor de la euskera se han manifestado en contra de esta ordenanza, según han que es un retroceso para la ciudad y que refleja en su opinión el odio de Navarra Suma hacia la euskera, ya que a su juicio antes la euskera era un problema y ahora lo es el bilingüismo. Han mostrado su apoyo además a los payasos Pirrits Porrocheta Mar y Motots, que han dicho que ahora más que nunca Pamplona necesita de su minzura. Y vuelve la polémica causa de la decoración del zaguán del Ayuntamiento Pamplones. Enrique Maya, el alcalde, va a recuperar el escudo borbónico que Asiron quitó en la pasada legislatura. El ahora alcalde ha acusado al edil de E.H. Bildu de hacer un mitil en este espacio para criticarle. Lo lógico es que un escudo que estuvo ahí durante mucho tiempo y que fue el que lo quitó sin dar ninguna explicación y por puro sectarismo ideológico, lo lógico es recuperarlo. Es él el que está permanentemente obsesionado con estas cuestiones y por cierto también utilizando el zaguán del Ayuntamiento para una especie de mitin. Sabemos por ejemplo hoy que el café Iruña fue el primer comercio en tener luz eléctrica en Pamplona. Para conocer estos datos y de otros 20 comercios más se ha editado una autoguía, Comercios de Pamplona y es un proyecto que nos traslada a la capital navarra del siglo XIX. ¿Alguna vez se han sentado en su típica cafetería o comercio y se han preguntado qué pasaría o de qué se hablaría ahí hace 100 años? Pues escuchen. La churrería de la bañueta no ha cambiado ni por dentro ni por fuera. La fachada del comercio es sobria. Los portones de madera son pesados y oscuros, pero su pequeño interior con su barra y sus hermosas vistas de las caleras de fuego del interior hablan por sí solas de este establecimiento. Y como este ejemplo hay 19 más. Comercios Antiguos de Pamplona nace para traer la historia del pasado de 20 comercios situados en el casco antiguo. Y la verdad es que la mayoría de los propietarios han abierto las puertas de sus tiendas y me han contado la historia o bien de comercios que han heredado, que han comprado, etcétera, etcétera. Y de ahí se ha sacado muchísima historia que quizá no queda escrita en los libros. Un doble CD que forma parte de la iniciativa Viviendo Navarra que nació para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Para ayudar a las personas con discapacidad visual a ver, a ellos les gusta decirlo así, a ver nuestra ciudad y a verla a través de las palabras. Historias del pasado que se trasladan al presente y siguen sorprendiendo. Yo lo estoy leyendo y yo no lo sabía. Cintas en euskera y castellano disponibles en la página web de Retina Navarra. Y los encierros de Pamplona pierden fuelle. 14.000 personas menos en los últimos dos años, según datos del propio ayuntamiento. En 2012 se contabilizaron 20.000 corredores en los ocho encierros para bajar a esos 14.000. El de Pamplona es el encierro de referencia en el mundo. Desde que hay registros hasta 1979 se contabilizaron 92 por hasta frente a los 159 entre 2000 y 2019. A pesar de ello, las medidas de seguridad se han implementado de manera notoria como el antideslizante que está permitiendo reducir el tiempo de carrera. Les vamos a hablar ahora de una iniciativa del Gobierno de Navarra para mejorar el medio ambiente y promover así una economía circular. Se trata de usar vajilla reutilizable en las fiestas, comidas populares o en encuentros deportivos. Vean, entre enero y octubre de este año más de 50.000 personas han usado este tipo de vajillas y 500.000 plástico de un solo uso. Bueno, pues son datos que están revelados en este informe. Si todos esos platos, vasos y demás enseres los pusiéramos en fila, abarcaríamos una longitud de 80 kilómetros, que es lo mismo que desde Pamplona hasta Castejón. Todo en un día donde se hace un llamamiento a donar alimentos. Si usted va a hacer compras, este fin de semana es muy probable que se encuentre con esta imagen. Sí, es la gran recogida que organiza la Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Llueve, hace frío y viento, pero a pesar de todo, los voluntarios ahí están, al pie del cañón, aguantando horas para que otras personas puedan comer. Pues aquí desde las 9 de la mañana y estaremos hasta las 9 de la noche. Sí, nosotros, yo ya llevo muchos años, pues vengo de 9 de la mañana a 2 de la tarde normalmente y si hace falta en otro lado, pues también. Y bueno, la gente responde bastante bien. Y dando las bolsicas para que la gente colabore con lo de la comida, la alimentación. Y encima estamos a fin de mes, pero aún y todo la gente llena las cajas. Ahora ya se está animando un poco más y ya prácticamente tenemos casi dos contenedores llenos, o sea que contentos. Sí, bueno, hay de todo, pero bueno, normalmente sí, sí, traen muchísimas cosas, hay gente y muy bien. 23.000 personas se beneficiarán de estos alimentos a través de 170 entidades sociales. Una gran recogida que se llevará a cabo en 64 localidades navarras y que intentará reponer parte de las 3.000 toneladas de alimentos anuales que necesita el Banco de Alimentos. La inmunoterapia ha supuesto una revolución en el campo de la oncología y Navarra ha tenido además un papel destacado en el inicio de los primeros ensayos clínicos en España. Especialistas de todo el mundo debaten en Madrid sobre el futuro de la inmunoterapia en un simposio organizado por la Clínica Universidad de Navarra. La inmunoterapia funciona activando el sistema inmune para que sea este quien luche contra las células tumorales. En el abordaje del cáncer de pulmón o del melanoma se han obtenido muy buenos resultados, pero los expertos creen que el potencial de estas terapias es mayor. Mejorar la respuesta antitumoral y hacer que los tratamientos lleguen antes a los pacientes son los dos principales retos a los que se enfrentan hoy los investigadores. Otro gran objetivo es llegar a predecir qué pacientes se pueden beneficiar más de un medicamento. En este punto trabaja la Clínica Universidad de Navarra. Intentamos abordar una pregunta especialmente relevante, sobre todo en el estudio de los mecanismos de funcionamiento de resistencia a los tratamientos. Y en ello colaboramos a través de estructuras de colaboración de la industria, principalmente con Bristol Myers Squibb, con Roche, con BioNcotec, con AstraZeneca. A pesar de la falta de recursos, España es un país que investiga activamente en el descubrimiento de nuevas terapias. En este sentido, hoy se ha destacado durante el simposio el papel de Navarra en los primeros ensayos llevados a cabo en el país. La actividad investigadora en inmunoterapia en España es buena gracias a centros como el de la Clínica Universidad de Navarra, que de un modo pionero empezó a aplicar la inmunoterapia fomentando además que se trabaje en este sentido en todo el país. Por eso, teniendo en cuenta el tamaño de España, considero que se está haciendo bien. En estos momentos, la Clínica Universidad de Navarra tiene en marcha 126 ensayos clínicos en inmunoterapia, 86 dedicados al campo de la oncología y 40 al de la hematología. Cuentan en total con la implicación de 145 pacientes. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí. Y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. La disponibilidad de Robert Ibáñez seis semanas después del lesionar se parece poco probable después de que solo realizara parte de la sesión de hoy con el grupo Nacho Vidal ni siquiera ha salido al césped. Quien sí va a jugar ante el Aleti es Chimi Ávila, una vez cumplido el partido de sanción. Mañana desapacible en las instalaciones de Tajonar por la lluvia y el viento que cada uno aguantaba como podía. Tiempo similar se espera para el domingo cuando el fútbol retorne al Sadar recibiendo al Atletic. La verdad que sabemos que es un gran equipo, que la gente lo vive como un derbi. Gracias, yo estoy acostumbrado a los derbis porque en Argentina se vive mucho. Así que sabemos que va a ser un partido duro, trabado y quizás de muchos choques, pero bueno, saldremos a jugar a lo que nos pide el míster nuestro. Osasuna espera seguir incrementando su récord de imbatibilidad como local. La anterior racha histórica, curiosamente, fue rota por el conjunto bilbaíno. Toco madera. Si no tienen que ganar, que sea con mucho sacrificio. ¿Me explico? El argentino retornará al once tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas contra el Getafe. Yo estaba más nervioso en casa que dentro del campo. La verdad que me tocó estar afuera con Getafe. Pero ahora, bueno, a trabajar para estar de vuelta en los once inicial y disfrutar de lo que es el Sadar. Osasuna disputará el primero de los dos partidos de aquí a final de año a las dos de la tarde. No tengo problema con los horarios. He pateado penalti hasta las cuatro de la madrugada en Argentina. Entonces, no tengo problema los horarios yo. Ávila reconocía encontrarse muy a gusto en Osasuna. Muy contento porque la verdad que llegué a una ciudad muy linda. Un vestuario que me integraron rápido. Yo siempre digo que es una familia el vestuario. Y ojalá siga por este camino y más lindo si convertimos, ¿no? Pero hay que seguir trabajando. El Ariete es con tres goles. El segundo máximo goleador de Osasuna empatado con Torres. Y a solo uno del Pichichi Rubén García. Y este domingo a las seis y media podrán disfrutar del máximo representante del baloncesto navarro aquí en Navarra Televisión. Esta casa emite íntegro el duelo que Osas Construcciones Ardoi disputan el polideportivo de Cizur Mayor en una nueva jornada Liga Femenina 2. Las azules líderes de su grupo reciben al Lima Horta. Las catalanas son terceras pero también colideran la tabla con el mismo balance que las navarras. Eso sí, mientras que Ardoi llega a este encuentro después de dos victorias, Lima Horta lo hace después de dos derrotas. Y es una de las referencias del atletismo navarro. Les hablamos del Veste Iruña que ha presentado la próxima campaña. El Veste Iruña cuenta en sus filas con atletas como Estelana Vázquez que busca clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos o Maider Leoz. Mientras que Antonio Echeverría o Cristóbal Galera forman parte del equipo masculino. El cross sigue siendo la modalidad por la que más apuesta. Muchas gracias a todos por vosotros por haber venido, que yo creo que es un año impresionante. Estar cerca es saber escuchar. Saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí. Y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Tafaya, Roncesvalles y Legarda. Ya de por sí son tres pueblos ejemplares. Se ha destacado de ellos su solidaridad, su defensa del entorno rural y su compromiso con el medio ambiente. El próximo miércoles conoceremos quién de los tres recoge su galardón. Que como decimos, cualquiera de los tres lo merece. Tafaya es un ejemplo de pueblo ejemplar. El pasado 8 de julio sufrió una de las peores inundaciones de su historia. En pocas horas, los vecinos vieron anegados sus negocios, sus calles o viviendas. Fue entonces cuando la catástrofe dio lugar a la solidaridad. El pueblo se ha unido y bueno, yo creo que como vecinos y vecinas ahora somos mucho más fuertes. Estamos más unidos y somos más fuertes porque nos unimos ante una catástrofe. Medio pueblo salió a la calle a ayudar al otro medio que había sido afectado por la riada. Y eso desde luego crea unos vínculos de unión que es muy importante para Tafaya. Un pueblo unido que sigue luchando por recuperar la normalidad ante aquella riada. Roncesvalles también es candidata por luchar contra la despoblación rural, haciendo de su localidad uno de los lugares más visitados de Navarra. Yo he conocido y vi 35 personas, ahora viven 7, hay 17 embalonados, pero es un pueblo, tiene un habitamiento. En la historia dice que fue un privilegio de algún rey que le otorgó a Roncesvalles de Ayudamiento en vez de Consejo y por eso estoy aquí. Más de 65.000 peregrinos de todo el mundo se adentran en este paraje en el que destaca su gran conjunto arquitectónico de gran valor, como es la Colegiata de Santa María. Pero es mucho más, es historia y leyenda. Con poco más de 100 habitantes, Legarda ha puesto en marcha un conjunto de medidas necesarias para cuidar el medio ambiente. Medidas en materias de residuos, energías renovables, gestión de agua y biodiversidad. Dicen que somos un pueblo ejemplar por una serie de cosas que hemos ido haciendo estos años. Lo nuestro es siempre, hemos tenido una inquietud que la manera en que tenemos de vivir hoy en día moderna no se puede seguir así, no es sostenible. Entonces, hace unos años decidimos hacer una serie de acciones como para irlo cambiando y bueno, pues este año parece que a todo el mundo le parece que lo que hacemos está muy bien. Legarda quiere ser el ejemplo para otras localidades navarras, porque el entorno rural también debe trabajar para vivir en un mundo mucho más saludable. A través de las redes sociales, el cantante navarro Javier Herroa ha anunciado que a finales de este año sale su primer single. De momento, es todo lo que se sabe. Se ha mostrado emocionado y nervioso. Ante esta apuesta de largo que ha dicho, va a detallar en breve. Y nos vamos con una despedida, la de Berri Charrac. El trío surgido hace 25 años en Lecunberri se despide y lo hace a lo grande con un doble concierto hoy y mañana en el Navarra Arena con entradas agotadas. Nada más, que pasen un feliz fin de semana y lleganos a través de nuestra página web gnatv.es 20 años juntos. Y lo que nos queda. Y lo que hemos cambiado. Y lo que cambiaremos. Planes de pensión ciclo de vida. Laboral Cucha.